Nos inspiramos principalmente en Nueva York, nos encanta Nueva York, es nuestra inspiración en nuestro muso Andy Warhol, que nos encanta, siempre nos ha gustado, pues de los 60's, los 80's, los 90's, retomamos un poco de todo y nos inspiramos en todo eso, flores, colores neón, formas geométricas de los 90's y como formas del Estudio 54. Van a ver muchos cortes asimétricos, flecos, colores neón, van a ver mucho azul rey, fuchsia, verde, naranja, colores vivos, no por ser otoño-invierno manejamos negro, tiene que ser aburrido, esta colección es para chavas totalmente independientes, atrevidas, seguras de sí mismas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!